Amigos de Solina, bienvenidos a un programa más. El día de hoy tenemos muchos eventos y entrevistas con muchas celebridades. Estuvimos con Toñita, esta chica de la Academia. Nos fuimos a Six Flags México a divertirnos con ella y nos platicó todo lo de su nuevo disco y todo lo que ha pasado en casi 10 años de que terminó la Academia, la primera versión. Estuvimos también en Acapulco, nos fuimos al spa. La innovación del spa del Hotel Las Brisas la pasamos increíble. Masajito, una vista fenomenal. Estuvimos también platicando con Marta González, que nos vino a presentar su calendario desde República Dominicana. La actriz Claudia Cervantes nos platica de su trilogía. Tiene tres obras en la misma semana, así que vayan a verla. Escuchen con atención días orales y todo porque la verdad está muy padre. Estuvimos en Puerto Vallarta, vamos a disfrutar de las ballenas. Así que tienen tiempo para ir a disfrutar en Vallarta de esta magnífica vista de ver a las ballenas brincar, la verdad la van a pasar increíble. Estuvimos en la sesión de fotos de Chilangasor con la guapísima Jimena, conductora de deportes de Fox. Así que vamos a ver unas fotos muy cachondas, muy atrevidas de esta guapísima conductora. Y platicamos con Bárbara Falcón y esta actriz que está en mi corazón es tuyo, una chica de las bailarinas del Chicago. Así que comenzamos, esto es Sol y Luna. Amigos, me encuentro con Toñita que después de 12 años que nos conocimos en Cancún, saliendo de la academia, estamos ahorita en Chiqui Black disfrutando y vamos a platicar. Porque hay muchas cosas que platicar. Dime mi amor, mira, tenemos disco en puerta para el siguiente año, 2015, en febrero sale, se titula Sin Miedo a Ser Mujer. Oye, ya tienes el video. O sea, es un video muy divertido, me estaban contando ayer. Cuéntanos un poquito del video, ¿dónde lo hicieron? Hasta ahorita lo que te puedo decir es, todos mis conocidos me dicen, yo debía haber sido ese hombre. ¡Órale! Porque le pegué con puente y toda la cosa. Se hizo aquí en México, lo hizo una productora joven, pero la verdad, el video no es ni vulgar, muestra una Toñita fuerte, muestra una Toñita con carácter y eso me agrada. Oye, ¿qué género estás manejando? Porque saliendo de la academia manejaste el género grupero al 100%, pero ahorita estás haciendo como una combinación. Ahorita nos metimos a cumbia, confusión y base acordeón. Yo amo el acordeón desde que hice de mí, no te vas a burlar, y de ahí ya no pude soltar el acordeón. Entonces, todo lo que hago lleva el acordeón a fuerza, a fuerza. Y la verdad, quedaron ritmos muy padres, música muy movida y más ad hoc, porque la gente me decía, Toñita, yo te quiero ver. Me querían ver que en salsa, pero yo no puedo lanzarme directamente a salsa, ¿me explico? Sí se me da, sí se me da, pero la cumbia trae fusión de salsa y suena muy rico. Entonces, es lo mío, está el acordeón, que es lo grupero, y la fusión de la salsa. Entonces, sí, está rico. Para febrero, ya en unos cuantos días, señores, sale el disco, cómprenlo, pero para que sepan más de Toñita, redes sociales, alguna cosa. Sí, claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba la negra de oro, no me pregunten por qué, no encontré nombres. Me pueden encontrar en Facebook como Antonia.Salazar1, y en Instagram me pueden encontrar como AntoniaMusic1, y ya, llegamos a todos. Y en febrero, a comprarlo, qué buen regalo del Día del Amor y la Amistad, que regalen el disco. Y se la enmiendan unos cuantos. ¡Eso! Pues seguimos disfrutando de Six Flags, aquí con Toñita. ¡Vámonos a! Estamos llegando al bello puerto, Acapulco, Guerrero. Estamos en el Hotel Las Brunas, así que vengan a conocer la Villa Carlin, que la verdad está increíble. Acompáñenme. Me encuentro con el señor Karen Macaramillo, que es gerente general de este magnífico hotel, que es un emblema de Acapulco. Sí, tenemos mucha historia. Este año cumplimos 58 años de existencia. Como tú ves, el paraíso blanco y rosa se mantiene mejor que nunca. Oiga, y aparte una empresa 100% mexicana, que me estaba contando ya, llevan varios hoteles en la República Mexicana. Sí, el último, la apertura tuvimos en Cancún, en un hermoso resort que es en el sur. Yo creo que vienen dos o tres aperturas en los próximos 15, 18 meses. Oiga, y la gente que viene a Acapulco, o sea, pueden disfrutar cosas diferentes a los demás hoteles. Estamos un poquito retirados, digamos, de lo que es la costa vieja y la nueva. O sea, estamos en el centro de Acapulco. Pero tienes la mejor vista, yo creo. Sí, las vistas son espectaculares. Y tenemos la privacidad de la casita. La gente no quiere salir. O sea, es mejor quedarte en tu casita, con la privacidad, tu alberquita, disfrutar todas las amenidades. Oiga, y estamos aquí porque tienen la inauguración del spa. O sea, ya tienen un spa, pero ahorita lo remodelaron, hicieron algo increíble. Y el día de hoy tenemos el corte de listón. ¿Las puertas ya están abiertas del spa? Sí, ya están abiertas. Es una inversión que se hizo este año. Creemos en Guerrero, creemos en Acapulco. Y hoy abrimos las puertas de un magnífico spa, ese TIC Spa, donde vamos a darle servicio a nuestros huéspedes y a la gente local. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. Y pues vámonos al spa a disfrutar de un masajito y obvio al corte de listón. Muchas gracias. Con mucho gusto y espero verte pronto por aquí. Claro que sí. Gracias. Hoy me encuentro con la guapa Mariana Chánové, que nos invitó a esta gran inauguración del spa. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerlos por aquí. Ay, platícanos. Bueno, ya estaba el spa, pero le dieron una renovación increíble y pues ya tenemos el nuevo spa para que la gente venga, lo disfrute. Yo ya me di mi masajito, me consintieron muy rico. Qué bien, me da mucho gusto. Fíjate que sí, teníamos, bueno, anteriormente tuvimos un spa, pero se hizo completamente nuevo. Se tiró todo y lo construimos nuevamente. Ahora el nombre es Las Brisas Boutique Spa y bueno, con los productos spa que son tan reconocidos a nivel internacional. Pues ya saben, pueden venir a esperarse aquí a Las Brisas y bueno, ya de pretexto dicen, bueno, me voy a consentir, vienen un masajito. Así que vamos a conocer un poquito del spa que la verdad está muy bonito y se lo recomendamos muchísimo. Gracias Mariana por la invitación. No, de nada. Es un placer tenerlos aquí y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Me encuentro con el padrino de lujo de esta gran inauguración, el señor secretario de turismo de Guerrero, Sergio Salmerón. ¿Cómo está, señor? Encantado de estar en este lugar que es el icono de nuestra ciudad. Es un hotel de mucha tradición. Bueno, Acapulco está al 100%, mucha gente dice y habla y todo, pero Acapulco está de pie y al 100%. Mira, Acapulco es un lugar muy querido por los mexicanos, por los turistas y bueno, estamos teniendo ya buena ocupación los fines de semana. Y bueno, todo una gran organización para cuidar al turista con programas de seguridad por parte del gobierno federal, el estado y el municipio. Bueno, pues muchas gracias y que visiten a Acapulco. Por supuesto, vengan todos aquí, los esperamos. La temporada de octubre está increíble, la gastronomía y bueno, con la calidez de los guerrerenses. Muchas gracias. Chau.